de la mañana. Seis minutos pasan de las dos de la mañana, estamos en el tren de la noche de Radio Monte Carlo, el clásico de la madrugada y en la radio más escuchada del país. Bueno, están pasando varias cosas, por un lado, estamos jugando con la mayor audiencia, el entretenimiento de hoy es de Radio Taxi Scott, la pregunta que hacíamos, ¿cuál fue la capital de Brasil antes que en 1960 pasara a ser Brasilia? Bueno, los 49 oyentes que respondieron Río de Janeiro son los que están participando en el sorteo que vamos a hacer ahora. Pero mirá que hay muchos que le erraron también. Es alto el volumen de respuestas correctas, está muy bien, el 49 está lindo, pero mirá que hay Salvador de Bahía, tiraron varios que no eran las respuestas correctas. Willy, te voy a, vas a tener el honor de decir un número entre el 1 y el 49. 1 y 49. En el primer programa que estuve dije el 11, después pasé al 22, o sea que hoy vamos al 33. Al 33, la edad de Cristo, ve que sigue cerrando todo, porque yo me encontré con Jesús en un día de tormenta. Bueno, voy a buscar ganador o ganadora, mientras leemos algún mensaje de los tantos que todavía tenemos para leer. Así es. Por acá nos dicen, hola Horacio, tengo un animal famoso, la perra Lazarillo de José Feliciano, se llama Gertrudis. Mirá. Y el zorro, el perro policía que atrapó a un delincuente llamado Cacho. Ese lo nombraron ayer los oyentes y está en la lista. Zorro, sí, ahora la perra de Feliciano Gertrudis, no, no la tenía esa, ¿eh? No. Bueno, tenemos ganadora. Diga. Esto lo decía, perdón, lo decía Freddy Martirena. Ah, perdón, sí, está bien, Freddy, Freddy Martirena. La ganadora es Karina, cédula de identidad, 4 millones 670 584 guión 2, repito, Karina, Karina con K, es como Caribe, 4670 584 guión 2. Karina, ¿cómo te haces del premio? Tenés que ir a buscar esa orden, a Radio Taxi Scott, Grito de Asensio, 1091, esquina agraciada. Te pedimos que no vayas hoy, no vayas, este, hoy viernes, porque no nos da el tiempo de gestionar los datos, anda a partir del lunes, ¿está? Y llegan los gritos, Asensio. Exactamente. Yo gané, yo gané, yo era la 33. Era el grito de, está muy bien. La yerba de botica del señor la podés comprar en la farmacia cerca de tu casa o en la tienda de productos naturales, pero que sea botica del señor. A nosotros nos da un buen mate hasta el final del programa. Disfrutar del tren de la noche saboreando un exquisito mate con botica del señor, es una comunión perfecta. Yerba botica del señor, una señora yerba que si la probás, no la cambiás. Por acá nos dice, ¿quién es? A ver, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Charlie el 2 nos dice que Politi, viejo y peludo, de atrás, como le gusta al hincha, te dio vuelta el partido y te pasó 4 a 3. Veníamos ahí en un empate cabeza a cabeza, 3 a 3, y él ya me pasó. Y me dice a mí que no me preocupe de los talks. Bueno, no sé por quién lo dirá, pero acá hablamos de un talk diferente, que son los talks del habla, ¿no? Que quizás son los que se notan más, porque yo qué sé, si vos tenés la costumbre de que me rasco atrás de la oreja por algo, y capaz que a la larga vos te das cuenta, che, hay algo que lo veo bastante seguido con este, se rasca atrás de la oreja. Pero cuando lo estás hablando... Messi, cuando le hacen una nota, enseguida se toca la cara, se pasa la mano en la cara todo el tiempo cuando le hace una nota a alguien. Bueno, viste, ahí tenés un ejemplo de lo que yo estoy diciendo. Estamos con otra de las premisas hablando de cosas que te pasaron en un día de lluvia o en una tormenta como la de hoy, como Santa Rosa, los oyentes contaron un montón de anécdotas, nosotros también, pero también hay cosas que pasan en un día de lluvia. A ver, y podemos hacer una lista, no solamente con las que digamos nosotros, sino también con las que aporten los oyentes. La primera que pongo, que se te salga una chancleta en la corriente de agua que va al lado del cordón, me pasó a mí, la conté hace un rato. Pero hay muchas cosas. Una de las cosas más feas... No me digas que usted tiene una lista de eso. Tengo alguna lista de cosas, pero también los oyentes la deben tener o pueden aportar, como ayer lo de los animales famosos. ¿Cuál más tiene? Una cosa feísima, que se te dé vuelta el paraguas. Nunca te pasó. Es verdad. Sí, claro, mil veces. Yo no uso paraguas, para empezar. Yo uso casi nada, pero justamente no uso por eso mismo. Cuando hay un día de mucho viento, ni saques un paraguas, porque vas a terminar haciendo esquí acuático. Cuando vivíamos acá en el centro. Sí. Digo vivíamos porque vos también andabas acá en la vuelta. Estar en la esplanada municipal, ejido hacia al lado de la rambla. Entrás en ese túnel, en el túnel hablo ejido. Sí, sí. Entre el edificio de la intendencia y todos los que están entre San José y 18. Sí. Ahí se te da vuelta el mundo. Siempre. Siempre hay viento. Cada vez que hay un temporal que incluye viento, y de pronto, como decís vos, andás por el centro, ¿cuántos pobres paraguas abandonados en la calle, pobrecitos, dados vuelta y que los dejaron ahí, no se puede andar de paraguas. Yo, eso es una de las razones. La otra que los pierdo siempre. Siempre que en mi vida estuve. Siempre te las dejás en algún lado también. Cuando iba al liceo, cada paraguas que tenían, en algún momento me lo olvidaba en algún lado. Dije, no uso nunca más paraguas, desde ese día hasta hoy, no uso más. Otra cosa que es muy fea, que te pasen un día de lluvia, es pisar una baldosa floja. Uy. Porque yo no sé, a mí me gusta mucho la física y tendría que estudiar cómo es el movimiento, porque inevitablemente cuando vos pisás una baldosa floja, por el lado que va a salir el chorrito de agua o barro, siempre es hacia vos. No sé por qué. Es correcto. ¿Cuál es la aplicación física? Vos venís con un pantalón clarito o algo que, ah, si se moja con agua no pasa nada. Tenés razón, ¿no? Pisás la baldosa floja y el chorrete de barro. Siempre sale una chilena, o sea, sale el agua hacia vos. Ahí va, siempre va tu pantalón. Es verdad. Y qué cosa más fea que llegar a un lugar con un pantalón clarito o algo, estaba impecable, y el chijete de barro. Tal cual. Este, y vos si pegué, pisé una baldosa floja. Este. No, pero está bien eso que planteas como, como una. ¿Por qué? A ver, ¿cómo lo explicaríamos con la física de que el chijete de barro siempre vaya hacia quien pisa? Bueno, tendrías que pisar la baldosa ya el pie pasando. Exacto, probar así. Eh, para que salga para atrás tuyo, o cuando todavía está llegando a la baldosa, pisar muy el lugar que está cerquita tuyo para que salga hacia adelante. O pisar todas las baldosas en el medio. Ahí va. Tener la precaución. Tienes que tener esa precaución. Eh, te van a mirar raro cuando vayas caminando así, pero, este, pero ¿por qué siempre que pisas una baldosa floja te queda el chijete de barro ahí? Bueno. ¿Qué otra cosa tiene? Otra cosa que te pasa es, los días de lluvia, no vayas muy cerca del cordón, porque nunca va a faltar un HDP que te vea y diga, ah, voy a pasar con el auto cerquita del cordón y te bañe con la bola. Santicón de ave. Mucha gente lo hace a propósito. Eh. Mucha gente. Lamentablemente sí. Mucha gente. He visto en la calle autos que, eh, no había, no había otra. Lo hicieron a propósito. Viene alguien cerca de alguno de esos laguitos que se forman al lado de la vereda y le pasan con el auto y los bañan. Hoy no es tan común que el Omnius te deje lejos del cordón. Ah, porque eso pasaba. Eso pasaba. Que el Omnius te deje lejos del cordón y tengas que bajarte haciendo crawl. Sí. Para llegar hasta la vereda. Hay como una cultura, voy a quebrar una lanza por los conductores de Omnius, que hay muchos que te dicen buenas tardes, buenos días, cosa que no pasaba. Hay, hay, cuando ven una señora mayor o algo, se acercan al al cordón también. Bueno, eso está muy bien. Sí. Te voy a decir otra cosa que pasa cuando vos venís en un día de lluvia. Te puede pasar caminando, y hay que tener precaución con esto, o como me pasó a mí una vez andando en bicicleta, día de lluvia, vos venís caminando o andando en bicicleta y ves un charquito que lo crees llano. Es un charquito, es un durito ahí, ¿eh? Pasa. Pero cuando venís caminando, por ejemplo, y pones el pie en ese charquito que te parece que tiene unos poquitos centímetros de, resulta ser tremendo pozo, o una alcantarilla que no tenía la tapa, o algo, y metés el pie hasta la rodilla, bueno, eso me pasó caminando, y una vez en bicicleta. Día de lluvia, yo venía en bicicleta, era un balneario, no sé si estaba en el Pinar o por ahí, y vi un charquito y dije, ay, qué lindo pasar con la bicicleta, y era un pozo que no sé. Clavé la rueda y salí por arriba al manillar, pero paté me hice. Lamentablemente ha habido accidentes donde esos puentes que no dan paso y uno cree que pasa. Bueno, esa es la idiotez número uno, ¿no? Tirarse a cruzar un puente que el agua ya lo rebasó un poquito, diciendo, na, la película de agua es poquita, yo paso fácil, y te termina yendo por el río, bueno, esa es una estupidez. En Australia, ¿qué pasará los días de lluvia? No sé qué pasará. Acá tenemos un audio que por la numeración parece venir de Australia. También puede ser la respuesta a la pregunta que yo hice, ¿no? ¿Qué pasa con todo ese bichaje? Vamos a escuchar lo que dice el oyente, pero esperá que estoy haciendo el vericueto. Sí, ahí está. Bueno, vamos a escuchar a ver qué nos dicen desde Australia, a ver. Buenas madrugadas, Rubino. Mirá, te llamo porque acabo de escuchar de eso, de las arañas, es todo mentira, todo mentira. Hace 35 años que yo acá, yo ni siquiera me he cruzado. De acuerdo, yo estuve viviendo en una chacra, con oveja, alpaca, de todas las clases de animales, una sola vuelta vio una víbora y dispara. Es todo mentira. Acabo de venir de Cancún y todo el mundo me pregunta lo mismo, si es cierto. Es todo mentira. Vení tranquilo nomás. Mi nombre es Julio y mandarle un saludo a Pedro Paz, gran amigo. Chao. Pedro Paz fue el oyente que llamó anteriormente desde Australia, así que estamos tranquilos de que todo es mentira y no se nos van a cruzar tarántulas gigantescas, ni dragones de comodo, ni nada. Lo único igual que me preocupó del mensaje es que si las víboras te ven, dijo, disparan. Sí, andan armadas. Andan armadas. Eso es lo único que me dio miedo, pero vamos a ir a Australia, a estar con la colonia de allá y mi señora, aparte que el sueño, uno de sus sueños de su vida es tocar un koala, así que. Ah, mirá. Mirá Giselle. Yo le cumplo sueño, ¿sabés cómo? Y se duerme. Bueno, cosas que te pasan cuando hay un día de lluvia, viste cuando venís caminando por la vereda, que tampoco venís mirando para todos lados como si fueras un detective o un espía. Este, mismo ahora con los celulares, te distraes a cada momento, pero no te pasa que venís caminando por la vereda y justo sin que lo hayas visto antes, pasás por debajo de algún chorro que es, algún desagüe. Ahí vení. Me ha pasado también. Hay que estar muy atento a los días de lluvia. Los toldos son muy... Los toldos que hacen como una canaleta que se forma naturalmente y por algún lado tienen que desaguar y vos venís distraído y los tres segundos que tu cabeza pasa por debajo ya alcanzan para bañarte. Acá nos dice, hola Horacio, hola Willy, hablaron de robots y me acordé de Terminator, el 29 de agosto era la fecha del juicio final, cuando Skynet inicia su lucha contra la humanidad, la humanidad que la creó. Sí, claro. Mirá, el 29 de agosto. El 29 de agosto es el día que Skynet despierta. Mirá vos, viene el oyente, eh. La oyente Patricia. Este, bueno, eso que acabo de decir es otra de las cosas que te pasan, pasar por debajo de algún chorro. Los toldos no me acordaba, yo creo que cuando yo pasé era un desagüe. Acá nos dicen que, bueno, la dijimos, ¿no? Lo de esperar el ómnibus en la parada, que nunca falte el que pasa rápido y te pisa el bachín andando de agua. Bueno, las resbaladas días de lluvia. Y aparte hay una cosa que también sería motivo, este ya no tenemos tiempo hoy, pero sería un motivo de otro programa, de por qué cuando la gente ve que alguien se cae, se ríe. Obviamente, obviamente, si el que se cae tiene un accidente grave o algo, no te reís. Pero normalmente un patinaje ahí, patinas y te caes de traste y no pasó nada, ya los que están alrededor tuyo y a veces los que vienen contigo incluso, se matan de risa. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos esa tendencia. Porque son la caída. Vos sos la caída. Claro. Pero ves un tipo que pega un resbalón, una vez en un resbalón en la calle, que aparte tratás de sostenerte. Durante un segundo zapateás como Fred Astaire y terminás cayendo y siempre detrás te. Y la gente se mata de risa. El que te viene a ayudar ya se está riendo. Entonces, eso es cierto. Y ha pasado, he visto gente que por subir al ómnibus y tener un... que de medio lejos la puerta y hay algún charco ahí han patinado. Van patinado al subir en los escalones del ómnibus, que se pone medio resbaloso el piso de los ómnibus. Lo otro es que se te empapen o empañen los lentes. ¿Sabés lo que hago yo? Por ejemplo, tengo que salir de casa y ir hasta la cochera donde guardo el auto y está lloviendo mucho. Voy sin los lentes puestos. Los tengo en un lado, cuando llego y ya estoy adentro del auto, saco los lentes y me los pongo, porque se te empañan y se te mojan. Lo primero que me pasó cuando llegamos a la radio y subí y me senté frente a la computadora fue limpiar los lentes porque los tenía... Claro, y aparte a nadie se le ocurrió todavía inventar escobillas limpia parabrisas para los lentes. Hablé con Paul a ver si no se le ocurrió. Sí, a ver si él no se le ocurrió. Exacto. Viste que dije exacto. Qué cosa fea que se te empapen o empañen los lentes, porque que no me vengas con que agarras una servilleta o algo y quedan limpito. No. Frotalo lente y te quedan horrendo, no ves nada. A ver, nos dicen por acá. Sí. También lo mismo, cuando estás en la parada. Sí, sí, es unánime esa, la del ómnibus. Sí, la que más se han puesto a los oyentes ya están en la parada del bondi, que pase un auto cerca a la vereda y levante una ola y te empape. No te digo nada cuando las mujeres usábamos polleras, una baldosa floja. Ah, qué feo eso. Dios mío, qué frío. Bueno, acá tenemos otro... Y hay alguien que me toma el pelo y me dice exacto. Que... Claro. Chabiel 2. Ya, sí, ya te casaron la palabra esa que decís a cada rato. Ajá. A ver qué dice este oyente, acá tenemos otro audio. Creo Nilsson diría acá el perfil. Vamos a ver. Hola, hola. Buenas noches. Buenas madrugadas en este tren. Hola. El temporal más grande que me acuerdo tenía siete años. A ver. Fue en el año 59. Pa. Como una semana lloviendo. Ah, fue cuando las inundaciones. Agua por todo lado. Mi tío, mi padre, escapatado en la estancia, todos durmiendo arriba en un altillo porque se había inundado todo. Se había robado el bote, la creyente. Ah. ¿Se cortó? Eh, sí. Hasta ahí fue el audio. Sí, pero es famosa la inundación del 59. Sí. En el río Uruguay. Bueno. Si vos vas al puerto de Paysandúa y a Marca. Fue el motivo por el cual Cacho de la Cruz se quedó en el Uruguay, que no podía volver por las inundaciones del 59 y se quedó hasta hoy. ¿Verdad? Sí, él siempre lo cuenta. Y parece ese hermano de Susana Jiménez, dice Enrique. ¡Exacto! Bueno, ella decía exacto y correcto, ¿no? Correcto. Decía de la, de las dos maneras. A ver, para poquito, que hay algunos mensajes por acá. Hola, Willy, Horacio y Ángelos, estoy retransmitiendo este, no sé si ya no lo leíste. No, había hablado de Cartategui, que yo me escuchaba diciendo exacto. Ah, bien. Saludos nos manda Giovanni, buen fin de semana para todos los del tren y a cuidarse del clima, y la respuesta es, y este, bueno, ya hicimos el sorteo, Río de Janeiro, acertaba Giovanni Cartategui. Tiene de todo en su canal de YouTube, ¿eh? De todo, tiene. Muchos seguidores. No hay evento que no, que no deje. Cubre todo. Acá Mirta también mandaba la respuesta, soy tu fans, me encanta tu amplia educación y sentido de ubicación. Eso también es por el GPS del celular, ¿no? También, sí. Cuando no sé dónde estoy, lo pongo y digo, ah, mirá dónde estaba. Sí, sí, sí. Sentido de ubicación. Y siempre te sentás de ese lado, además. Le mandamos un beso. O sea, que tu ubicación es. Un beso grande a Mirta. A la izquierda de, de, de la cabina del operador. Acá Morena de Azabache, también, eh, le erraba, eh, le erraba, eh, ah, no, no, no le erraba, acertó, acertó, había leído mal. Eh, Río de Janeiro, decía Morena de Azabache, Luis Pinasco y mandaba la cédula, eh, como también lo hacía Gonzalo Barloco, eh, también acertaba. Era uno de los cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, ¿cuántos dijiste que eran? Eh, cuarenta, no, sí, cuarenta y nueve, del cual vos elegiste el treinta y tres. Este, eh, acá Horacio puede ser, acá Maquilina no, decía Salvador de, de Bahía, este, estamos tratando de. Enrique nos quiere, nos quiere hacer escuchar su audio, búscalo que lo pasó hace unos minutos y está diciendo que se lo, se lo. Pasá el audio que te pasé, dice Enrique, ah, acá está, no lo había visto, pará, eh, pará que hacemos el, el vericueto, el vericueto, porque no es fácil. Es darle, ok. Acá lo tenemos, va el audio, Enrique. Hola, Buri, se les habla Enrique, ¿cómo andan? Buenas noches.